Buenas tardes, bienvenidos a esta clase virtual de propulsión del grupo Techspace del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Akin Williams-Levin y estoy a cargo de la sección de propulsión. Mediante esta clase básicamente pretendemos generar como el conocimiento en el tema de motores de cohete. Para ello inicialmente hablaremos algunas generalidades del tema y posteriormente nos enfocaremos en motores de combustible sólido. En este diapositivo lo que queremos explicar es qué se entiende por una propulsión. Y bueno, propulsión es una ciencia sumamente amplia, incorpora múltiples ramas y básicamente el objetivo, el principio de este, es impartir una fuerza para generar una velocidad de flujo en un objeto. Aquí básicamente tenemos varias imágenes que ejemplifican distintas tecnologías. Por ejemplo, turbinas, turbojet, thrusters, propulsión nuclear, propulsión química. Entonces, básicamente es como para dar una idea de... Para esta clase, digamos, nos vamos a enfocar en tres tecnologías que básicamente son de la propulsión química. En este caso son motores de combustible, bueno, híbridos, de combustible sólido y de líquidos. En este caso, el de combustible sólido es el que está en la parte superior derecha. El líquido es el que está en la parte superior izquierda. Y el híbrido es una combinación de esas dos tecnologías en el que poseemos el combustible en la parte que se ve verde y el oxidante en un tanque que se ve al lado derecho como en color azul, morado, no sé. Y básicamente combina las dos tecnologías de los dos motores de la parte de arriba para conseguir una propulsión. Aquí podemos ver las imágenes de tecnologías de propulsión. Bueno, aquí, aunque esta clase es de propulsión, como expertos en temas de propulsión, tenemos que tener una noción de los subsistemas de un cohete. En esta imagen se puede ver, bueno, en todas las secciones se puede ver el cohete como un corte. Y podemos apreciar desde la ojiva, el paracaídas, los cordones del paracaídas, el motor, el fuselaje en sí, el cuerpo del fuselaje, las aletas o de balerones, dependiendo de la tecnología que tenga. Y con esto tenemos que entender, por ejemplo, porque en propulsión vamos a trabajar con masas variables, entonces hay que conocer en general la composición en sí de nuestro cohete para hacer las configuraciones idóneas, digamos, para un vuelo estable. Por dejarlo así. En esta diapositiva vamos a ver lo que son las fuerzas que experimenta un cohete en el vuelo. Como esta clase es de propulsión, no vamos a entrar mucho en ese tema. Para eso hay un documento en Facebook de una charla que se dio hace unas semanas por Marlon Olivares, el coordinador de la sección de fuselajes. Para entrarnos un poco en esto tenemos que tener una noción general de las tres leyes de Newton. En este caso, básicamente la primera nos habla de que un objeto que se mantiene en reposo, a menos de que sea accionado por una fuerza externa. En este caso, nosotros lo que vamos a tener es una combustión que se va a realizar en una recámara y esa va a ser la fuerza que va a generar un empuje, que va a hacer que esto cambie. En la segunda ley, que está en la siguiente diapositiva, básicamente vamos a hablar de que en la cohetería no podemos asumir masas constantes. En este caso tenemos que asumir las masas como variables. ¿Por qué? Porque yo tengo un combustible que se está expulsando, entonces mi masa va variando. Entonces es la importancia de la aplicación de la segunda ley de Newton, pero no la aplicación de esta, sino la derivación de esto y la aplicación constante. En la siguiente vamos a ver la tercera ley de Newton, que es la ley de acción-reacción. Y básicamente esta nos indica que cualquier fuerza tendrá una contraparte del mismo valor. En este caso yo estoy ejerciendo una presión para obtener un empuje. Básicamente en el diagrama se puede ver cómo estoy ejerciendo una presión hacia el lado derecho con una flecha negra para obtener un movimiento hacia el lado izquierdo con una flecha azul. En esta sección vamos a ver unos conceptos teóricos. Básicamente es como la ecuación del cohete, que generada por un ruso constante, que nos indica que el delta uva es igual básicamente a una velocidad de salida de una masa multiplicada por el logaritmo de la diferencia entre una masa inicial y una masa final. y esto hace referencia como a una medida de la energía necesaria para movernos de un punto A a un punto B. En el diagrama de la derecha se pueden ver varias, la energía requerida para hacer varias rutas, por decirlo así. Bueno, el empuje básicamente va a ser la fuerza que nuestro sistema de propulsión genera. En este caso, se puede observar cómo tenemos en el cohete nuestro combustible y nuestro oxidante y la reacción se hace pasar por una tobera y nos genera el empuje. El objetivo es básicamente esta combustión y hacer que estos gases pasen por la tobera es incrementar mucho la velocidad. Ese diferencial de velocidades es el que nos ayuda a hacer que nuestro cohete pueda volar. En esta imagen podemos ver la fórmula del impulso específico, que básicamente es una medida de la eficiencia del sistema de propulsión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay distintas tecnologías, pero básicamente es la velocidad a la que logro escapar mis gases entre la constante de aceleración gravitacional. A medida que tengamos mayor impulso específico, va a ser como un, por decirlo así, un mejor motor. En esta diapositiva que sigue vamos a ver que hay distintas tecnologías que poseen mucho impulso específico y otras que, por decirlo, poseen mucho impulso específico, pero un bajo empuje y básicamente lo pueden ver, por ejemplo, si se van al lado donde está el mouse en la parte superior izquierda, se ve los motores de propulsión eléctrica, por decirlo así, y si se van al lado inferior derecho, se pueden ver los motores químicos. Ahí se puede ver como una variación de lo que es el impulso y básicamente el empuje. Cabe aclarar que las tecnologías tienen distintas aplicaciones, entonces en estos cohetes requerimos para aquí, digamos aquí en la Tierra, por decirlo así, necesitamos siempre obtener una alta velocidad en los gases para superar la fuerza que nos atrae, por decirlo así, y lograr salir a órbita para dejar cargas, por decirlo así. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el impulso total que básicamente es el tiempo que está operando nuestro motor y cuánta presión ejerce a través de ese tiempo. Es importante conocer que, bueno, al lado derecho tenemos una tabla que posee como algunas información acerca de cómo se categorizan los motores. Básicamente, esto con las letras de la base de AVI van de manera creciente. La letra que categorizan nuestros motores va a dar como el empuje y es importante que tomemos en cuenta que para esto hay todo un proceso de certificación, un examen que se hace para validar los conocimientos en el tema, ya que construir un motor de cohete tiene su ciencia, digamos. Ahí hay varias categorías, se ve que hay de bajo empuje, de medio empuje y ya motores de alta potencia. En este diapositivo vamos a ver qué es una combustión y qué se requiere para que esta ocurra. Básicamente, de algún lado tenemos que haber visto el triángulo de fuego, ¿verdad? que relaciona tres conceptos sumamente importantes que son, en este caso, tener un combustible, tener un oxidante y, conjunto a esto, tener una energía de activación. Esta energía de activación lo que va a hacer es iniciar mi combustión. Entonces, para que se dé una combustión, necesito tener por fuerza esos tres componentes, en este caso, el combustible, el oxidante y una energía de activación. Y la razón OEF, la razón de oxidante respecto al combustible, es una relación que se da para que obtengamos una combustión hasta cierto punto ideal. Por ejemplo, en motores de combustible sólido, cuando se utiliza el combustible candy, que es candy fuel, que es básicamente azúcar con nitrato de potasio fundido, se tiene una relación. Esa relación de oxidante-combustible es de 65-35. 65 corresponde al oxidante y 35 al combustible. Esta relación se da para que se dé como una combustión idónea entre las partes, como una combustión, digamos, estequiométrica. ¿Qué es la relación de oxidante-combustible? En la próxima diapositiva, vamos a ver básicamente lo que es el flujo másico. Debemos tener en cuenta, porque en los sistemas de propulsión trabajamos con masas dinámicas. El concepto básicamente de empuje y su ocasión llevan al flujo másico. El flujo másico es la masa transportada por unidad de tiempo. Como vemos en este diagrama, en la parte derecha, vemos una ecuación que tiene una M como un punto en la parte superior, igual a tres variables, que en este caso son el área expuesta al quemado, la densidad del propelente y mi tasa de quemado. Entonces, el flujo másico depende estrictamente de esas variables. Depende, en este caso, de los motores sólidos de la superficie que estoy exponiendo, depende de la densidad del propelente y depende de la velocidad que se quema ese propelente. En este curso, básicamente, estaremos analizando como distintos momentos del flujo a través de una tobera. Entonces, como se puede ver en esta imagen, se puede ver la temperatura de la combustión, la presión y las áreas. El diagrama de la derecha, que se ve como una recámara con un montón de flechas, es sumamente importante. Y ahora que estemos configurando el motor, vamos a analizar bien ese diagrama para que todo quede claro. En esta diapositiva vamos a ver distintas geometrías de toberas. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la tobera de Laval. Básicamente, existen tres tipos, que es la cónica, la campana y la aerospike. En este caso, lo que cambia es la geometría de esta y todo eso tiene un porqué. Depende incluso de en dónde vayamos a volar a la altura que queramos llegar. Todo eso tiene un enfoque. Todo eso tiene una razón. Entonces, es importante que a la hora de que configuremos nuestro motor y sepamos qué vamos a hacer con él, decidamos qué geometría tomar. Cabe aclarar que para el diseño de algunas toberas se requieren distintas tecnologías, como utilizar máquinas de CNC para poder maquinar las regiones divergentes, digamos, que tienen una forma curva, por decirlo así. Bueno, en esta parte vamos a ver idealizaciones. La cohetería es realmente compleja. Si nos ponemos a analizar cada aspecto, pasaría que quedaríamos con muchas dudas. Porque, por ejemplo, nosotros suponemos que la combustión se da como una reacción. Entonces, se da como mis productos, mis reactantes, me van a dar unos productos y supongo que es ideal. Entonces, básicamente, hay múltiples, múltiples, múltiples idealizaciones que hacemos en cuanto a superficies, en cuanto a presiones, en cuanto a movimientos de flujo de gases en la tobera que a través de las siguientes diapositivas vamos a ir explicando poco a poco. Básicamente, aquí tenemos lo que es un motor funcionando, por decirlo así, y se compone básicamente de una recámara que es el tubo, la tobera que es por donde están saliendo esos gases, y los granos de combustible que están en la parte interna. Cuando se da la combustión, yo empiezo a generar un flujo de gases de escape que genera un perfil como el que se ve a la derecha. Para entrarnos un poco, ¿cuáles son los constituyentes del combustible? Bueno, básicamente, del gran propelente, perdón. Los constituyentes son el combustible, que en este caso podría ser azúcar o dextrosa, y el oxidante, que el que vamos a utilizar sería el nitrato de potasio. Hay múltiples en el mercado, y en función a variar esto, obtenemos mejor rendimiento. De hecho, este combustible es muy ineficiente, pero es con el que iniciamos, por decirlo así, a trabajar. La composición del combustible también puede variar. Existen varios tipos de oxidantes, polímeros, unificadores, metales como el magnesio, como lo dice ahí, el aluminio, agentes de secado y demás. El detalle es que cada una de estas cosas hay que analizarlas porque, por ejemplo, el agregar metales como el magnesio y aluminio, cuando se da la combustión, pueden generar unas partículas que van a generar una desventaja en la velocidad del flujo de gases de escape. Entonces, todo hay que hacer un análisis muy profundo en cuanto a la parte termodinámica y química. Aunque esto no es una clase de propelentes porque, como hablamos, propulsión es muy amplio y propelentes es una de las áreas, básicamente quiero explicar más o menos cómo se prepara el combustible. Básicamente lo que hacemos es premezclar con la relación OF el azúcar y el nitrato de potasio, que son los que se ven en la parte superior izquierda. Eso se procede como a cocinar en una sartén, por decirlo así, y se empieza como a, por decirlo así, caramelizar, aunque no tiene que llegar a ese punto, pero se empieza a hacer como una pasta. Una vez que se hace esa pasta, ya está mezclado nuestro oxidante con nuestro combustible, con una relación de 65-35 OF, se procede a chorrear, por decirlo así, en unos moldes, que son los que se ven en la parte inferior izquierda. Posterior a chorrear ese combustible, se procede a extraer el grano, y así se fabrica básicamente el combustible de nuestro cohete. Aquí se ve sumamente sencillo, se ve como en seis imágenes, pero sí tiene toda una ciencia. O sea, tiene todo un, es un proceso muy largo, es tedioso, y básicamente es lo que van a experimentar si llegan a clases de futuras de propulsión. Y básicamente creo que en la próxima diapositiva, en la esquina superior derecha, se ve una clase que tuvimos en el taller de ingeniería y materiales, donde pudimos preparar un lote de combustible, por decirlo así, que es el que se ve en la imagen de la parte inferior, y fue toda una experiencia. Fue lo primero que hicimos en el grupo, fue hace bastante, pero fue lo primero que hicimos en el grupo. Y, bueno, fue un trabajo de como ocho, nueve, como diez personas, en el laboratorio, como por más o menos dos o tres horas, para producir ese combustible. Entonces, verán que tiene su toque. Básicamente, bueno, aquí ya hablamos de la relación, es importante conocer la temperatura de reacción. En este caso va a ser de 1720 Kelvin, hay ciertas constantes que utilizaremos, como la de gases y la de erosión de calores específicos. Eso, para más adelante, cuando estemos en configuración, lo vamos a utilizar bastante. Básicamente, aquí tenemos la reacción química, que amplifica cómo mezclamos el azúcar y el hidrato de potasio, nuestros reactantes, y obtenemos unos productos. Cabe destacar que para que se dé esa reacción, necesitamos una energía de activación. Necesitamos, en este caso, dentro de los motores, una carga pirotécnica que genera una temperatura dentro de la cámara y empieza a generar un quemado para generar todos los productos de la derecha. En este caso, bueno, vemos que la aportación de los dos iniciales es sólido y, como dieron en las imágenes anteriores, el combustible es en estado sólido. Y generamos un montón de gases y partículas en estado condensado. Básicamente, aquí vemos el diseño, bueno, esta sección va a ser el diseño y configuración del grano. Es importante que entendamos esta parte porque la composición del grano define en gran manera el comportamiento de nuestro motor. En la parte central, donde hay una D minúscula, eso lo vamos a conocer como un núcleo, el núcleo de nuestro grano. El propósito de ese núcleo es generar un flujo y este flujo va a ir quemando nuestro combustible a una determinada velocidad que ya configuramos por una presión determinada de la que más adelante hablaremos. Básicamente, el grano propelente se construye, bueno, en el motor y en un tubo cilíndrico, por decirlo así, con el objetivo de optimizar el rendimiento volumétrico. En el diagrama de abajo podemos ver como un corte del motor y se ven en los extremos la tobera y el tapón en el extremo izquierdo, la tobera del motor, que es la que nos genera el perfil de empuje en un tiempo porque nos acelera la velocidad de los gases de escapo. Del lado derecho del motor vemos un tapón, que es una restricción en la parte superior. De color como amarillo vemos un grano y en la parte derecha interna, por decirlo así, vemos una carga pirotécnica, que es básicamente con la que vamos a iniciar el quemado de nuestro motor. Lo que hablábamos previamente, la variación en la superficie expuesta al quemado, ¿y cómo influye esta? Básicamente, cuando ejercemos una presión en un tiempo, como lo veíamos en la diapositiva de impulso total, básicamente tenemos en el eje Y un empuje y en el eje X un tiempo. Básicamente, en función a la configuración o la geometría interna de nuestro grano, o sea, las superficies que voy a exponer, ese va a ser el combustible que estoy aportando. Entonces, ese combustible que yo aporte, se va a convertir en un flujo que me va a generar un empuje. Gracias a bancos de medición podemos ver ese empuje, por decirlo así, en una gráfica, en la realidad. Igual podemos hacerlo manualmente, digamos, con cálculos con diagramas, con tablas en distintas, herramientas como Excel, por ejemplo, y podríamos ver áreas instantáneas expuestas al quemado. En la siguiente diapositiva, podemos ver cómo existen diversas geometrías de núcleos y podemos ver las curvas que describen. En este caso, la 1, vemos que es básicamente como la primera imagen que les mostré, que era un grano con un núcleo cilíndrico, y como la variación se da en gran manera radialmente, el barrido que hace este flujo va a irse incrementando a través del tiempo. Por eso tenemos una curva que llamamos progresiva. A la derecha, en la imagen 3, tenemos un núcleo con una forma como estrella, por decirlo así. Esta geometría nos permite obtener una curva relativamente neutral. Como vean, en la imagen 2, 4, 6 y 5, tenemos distintas geometrías de núcleos y nos generan distintos perfiles. ¿Cuál es el detalle? Que la labor de manufactura no es sencilla. O sea, manufacturar un grano con un grano de propelente, con un núcleo cilíndrico convencional, tiene su toque. Con un núcleo de estrella, más aún. Y esas otras tienen mucha ciencia, porque hay que utilizar otros, agregarle aditivos, digamos, al combustible, para que a la hora de que se construya, se pueda sostener, por decirlo así. Se mantenga en la forma de la geometría deseada desde el inicio. En esta animación podemos ver el comportamiento del quemado a través del tiempo. La voy a dejar un par o tres veces, tal vez, para que vean cómo a través del tiempo se empieza a quemar hasta llegar a lo que es un inhibidor que está en la parte externa, que es el que tiene la reacción, por decirlo así. Supongamos que es la parte blanca. Y el objetivo de esto es que analicemos cómo la superficie que expongo al quemado me va a generar un flujo. En la próxima diapositiva podemos ver, básicamente, ya dos expresiones, que en este caso es la de flujo másico y la de la tasa de quemado. Y del lado derecho podemos ver un pequeño esquema y concentrarnos en el esquema. Básicamente, se ve como un grano propelente con un núcleo de forma cuadrada. Esto lo hice como para que entendiéramos, básicamente, que mi superficie inicial expuesta al quemado va a ser 4x por la longitud de mi grano. A través del tiempo, como ven, en los cuadrantes voy a ir descubriendo distintas áreas. En este caso, como se ve en la parte superior izquierda, digamos, donde dice radios, R1, R2, R3 y R4, esas superficies van a ser material que yo voy a exponer al quemado. Entonces, a medida que yo exponga, ese material ya no se va a comportar como 4x, sino 4x más esa superficie que expongo. ¿Cómo se da el quemado de un motor? Bueno, en la parte superior de ese dibujo se ve como un corte de un grano y se ve en la parte central, lo que llamamos el núcleo, se ven unas flechas que señalan como el canal, el puerto interno, y se ven otras flechas que señalan las bases. En este caso, la base inferior, pero ambas bases. El quemado de un motor se da de esa manera. Entonces, y esto se da, como lo mencioné previamente, en las idealizaciones que íbamos a ir comentando a través de la clase. Esto es una asunción. Lo mencionamos así porque tenemos que tener una hoja en donde vamos a calcular qué va a ocurrir en cada momento para calcular nuestras presiones, nuestras temperaturas, nuestros datos. Pero no significa que la combustión, por ejemplo, siempre va a ser perpendicular a la superficie. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo premezclo el combustible y chorreo el molde, por decirlo así, la distribución de las partes de oxidante combustible nunca va a ser homogénea. Siempre van a haber irregularidades. Entonces, nosotros, una de las asunciones que hacemos es que es homogénea. Pero es homogénea porque inicialmente mezclamos 65-35 kilómetros y lo premezclamos, que es la relación OEF idónea para el motor. Pero eso no implica que eso se vaya a dar. Yo sé que esta parte es tal vez un poco compleja porque es un poco abstracta, digamos. Pero es parte de la cohetería. La cohetería es una ciencia experimental. Es bastante importante. Aunque eso es casi que para el final. Pero mencionar que la seguridad es vital en este campo porque lo que divide a... O sea, esto es una explosión controlada. Pero si no lo sabemos hacer, básicamente vamos a hacer una explosión. Entonces, hay que tener muchos cuidados. En esta imagen podemos ver lo que es unos granos y básicamente vemos los núcleos que tienen una geometría como la de estrella obteniendo así un comportamiento relativamente neutral en la curva. Ahora viene una parte importante que es la configuración de nuestro grano en este caso y se llama configuración de Bates. Esta configuración se hace con el objetivo de que nuestro quemado sea más neutral. Como veíamos en el grano que era cilíndrico, con un núcleo cilíndrico, perdón, y podíamos analizar que nuestro comportamiento de curva era progresivo. ¿Por qué? Porque iniciamos en el núcleo, que es un radio pequeño relativamente a través del tiempo y vamos a descubrir mucha superficie. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra curva se hacía progresiva. Para los motores de cohete y en general para las aplicaciones que utilizamos en este momento, nosotros buscamos curvas relativamente neutrales. Por esto, ocupamos que el quemado sea hasta cierto punto integral. ¿Para qué se fragmenta? Para obtener quemados como radiales y longitudinales. Entonces, lo que vamos a ver es que los granos, cada una de esas partes que tienen unos extremos rojos, se van a empezar a achatar y se van a empezar a ensanchar, a achatar desde las partes superior y inferior y a ensanchar desde el núcleo. En la próxima diapositiva, vemos una simulación. Ahí se ven cinco granos de combustible. Se ponen de manera lineal. Entra un inhibidor de cartón, tobera tapón, entra una carcasa o un tubo, se mete una carga pirotécnica y se inicia el quemado. Quiero que vean cómo se empiezan a achatar los granos longitudinalmente y cómo se empiezan a ensanchar. Vamos a verlo de nuevo. Tenemos la parte del ensamblaje, inhibidor, tobera tapón, tubo principal, carga pirotécnica, inicia el quemado y así se comporta. En esta diapositiva que sigue, es lo que les explicaba. En un grano con una geometría convencional, si lo hiciéramos completo de tapa a tapa de motor, el comportamiento sería como la imagen de la izquierda, pero nosotros no buscamos eso. Buscamos un comportamiento como el de la imagen de la derecha que sea más neutral. Entonces, para eso se da la configuración de Bates. Básicamente, esta parte es sumamente importante porque es, yo diría que el elemento característico de nuestro motor. o sea, gracias a la tobera es que conseguimos una aceleración en la velocidad del flujo de gases de escape. Y en la parte, ella se divide en tres regiones, básicamente. La parte azul es la región convergente, la parte roja es nuestra garganta y la parte verde es nuestra región divergente. En la parte roja, hay que hacer un análisis bastante delicado porque ahí es un punto donde se concentran muchísimas presiones y como una es la parte más estrecha, entonces hay que hacer bastantes análisis para definir las dimensiones. Posteriormente, los vamos a hacer en esta clase. Otra de las idealizaciones dice que no existe fricción que impide el flujo de los productos de escape. En este caso, vemos que hay una estrangulación y que la materia que estoy combustionando en mi cámara está saliendo a través de la tobera y ella, por decirlo así, va a pasar y va a friccionar con las paredes. Pero una de las idealizaciones nos dice que no existe la fricción. ¿Por qué? Porque son datos que es complejo cuantificar. A la hora de que ya estemos configurando motores y ya empiecen a meterse más en el tema, van a ver que hay muchas cosas que son muy complicadas. Entonces, hay ciertas cosas que idealizamos para poder construir nuestro motor. En esta imagen lo que quiero que vean es básicamente la cantidad de materia que está expulsando y a la velocidad que la puede estar expulsando este motor. ¿Bajo qué principio? El mismo que hemos visto durante toda la clase una recámara genera una presión dentro de esa recámara y la geometría de mi tobera genera una aceleración en el flujo de los gases de escape y esta aceleración me genera un perfil de empuje en un determinado tiempo. Recordemos que el empuje en tiempo y lo podríamos ver como impulso total y lo podríamos graficar en un plano XY, digamos, en el que veríamos una curva de potencia que nos va a brindar nuestro motor. Esta parte es algo tediosa porque básicamente es el proceso de diseño entonces de aquí nos entramos en algunas fórmulas que son bastante algunas sencillas relativamente algunas son más abstractas y esta parte de la derecha de la izquierda perdón es importante porque es como el proceso para construirlo de manera ordenada e ir obteniendo las variables de la manera que las necesitamos. Básicamente construimos la tabla calculamos volúmenes presiones temperaturas velocidades la velocidad característica que es sumamente importante es como un concepto similar al del ESP porque es como una calificación de combustible de nuestro motor y del rendimiento que obtenemos de un motor después cálculo de áreas unas razones que son sumamente importantes que en este caso es la razón de entrega del puerto a la tobera y después algunos datos del propelente datos de la combustión súper importante las superficies instantáneas expuestas al quemado lo que hemos visto a través de algunas diapositivas razones fuerzas e impulsos que ya vimos algo previamente básicamente el objetivo de construir esta tabla es bueno que definamos algunos aspectos como cuáles bueno el P1 va a ser la presión de la recámara ya casi vamos a ver en una imagen de qué región estoy hablando pero básicamente yo determino esa presión en función al motor que vaya a construir y dependiendo de los materiales con los que los vaya a construir esta clase no va a entrarse en ninguna parte de resistencia de materiales pero por ejemplo si vamos a trabajar con un motor que es en PVC por decirlo así un tubo de plástico cédula 40 es como un plástico por decirlo así claramente vamos a tener que seguir las normativas digamos de los esfuerzos que va a resistir ese tubo distintos y construimos con un tubo que sea metálico por decirlo así en este caso nosotros construimos un motor el semestre pasado que se hizo en el laboratorio de mantenimiento en procesos de manufactura lo maquinó Marlon Olivares fue un motor que se hizo en aluminio 6061T y bueno básicamente se hicieron hasta pruebas estáticas pero a lo que voy es que esa presión la determinamos nosotros en función al tubo que escogemos la temperatura la temperatura va a ser la temperatura de reacción hay ciertas variables que tenemos que tener como la velocidad del sonido presión atmosférica las dimensiones del tubo que vamos a utilizar que se van a utilizar para la configuración del motor en aspectos termodinámicos y también para toda la parte de resistencia de materiales que es sumamente importante en la parte baja tenemos la R que es constante de gases gamma que es razón de calores específicos el A y el N son aspectos bastante importantes que son básicamente datos que se obtienen de caracterizaciones que se hacen de los combustibles y que dicen cómo se va a comportar en el quemado en la parte baja tenemos la densidad del grano que va a ser básicamente la densidad del combustible y el oxidante mezclados esta era la imagen que quería que viéramos básicamente en la parte interna como un eje que se ve ahí central trazado se ve lo que es una P una A una T y una V bueno que la vamos a representar en las letras con una U que va a ser la velocidad entonces vamos a ver el comportamiento y las ecuaciones que envuelven las presiones los volúmenes las velocidades las áreas de nuestro motor este análisis es sumamente importante porque mediante este logramos básicamente después de toda la configuración del motor conseguimos básicamente la forma en la que vamos a construir nuestra tobera entonces es de suma importancia poner con bastante atención a esta parte es un poco aburrida y tediosa porque son bastantes fórmulas pero no hay otra tenemos que pasar por aquí básicamente aquí vamos a ver lo que es el cálculo de los volúmenes como vemos en este caso en la parte baja izquierda en todas las diapositivas que sigan vamos a tener la tabla con las variables que necesitamos en la parte superior derecha hay tres ecuaciones respectivamente volumen de recámara volumen de garganta y volumen de escape bueno básicamente para la primera que es el volumen de recámara vamos a tener el que nosotros ya tenemos la temperatura de reacción tenemos la presión a la que configuramos nuestra recámara que es el P1 y tenemos la R también que es la constante de los gases entonces gracias a eso obtenemos ese volumen posteriormente podemos así ir obteniendo el volumen de nuestra garganta porque ya tenemos el volumen el V sub 1 y por ende el V sub 2 que sería el volumen en el escape una vez que vamos cargando los datos con puede ser manualmente o bien con herramientas vamos a ir obteniendo distintos valores que tenemos que ir guardando en otra tabla por decirlo así en la parte baja derecha se ven también las variables explicadas digamos el P1 P2 y respectivamente básicamente en esta diapositiva vamos a ver lo que es el cálculo de las presiones recordemos que en la recámara nosotros configuramos la presión si por ejemplo yo configuré mi motor a 600 PSI ya tengo ese valor claramente tenemos que utilizar las unidades del SI porque si no se hace un desastre en cuanto a unidades tenemos que tener precauciones a la hora de hacer los cálculos de motor pero todo eso se hace paso a paso entonces esta fórmula básicamente sería que la presión en la garganta sería igual a la presión de la recámara por el volumen sub 1 que es el de la recámara entre el volumen de la garganta elevado a un exponente K en este caso es la razón de calores específicos el cálculo de las temperaturas es bastante importante también aquí vemos igual la tabla la imagen de la recámara del motor con la tobera y vemos cómo obtener la temperatura de la garganta y la temperatura del escape es importante todo esto porque con todos estos datos vamos a o sea en función a las variables que tengamos que obtengamos gracias a estas ecuaciones vamos a poder tener ciertos aspectos que podemos ocupar para distintas operaciones que hagamos para lo que sea la parte de por decirlo así todo lo de transferencia de calor y cómo se va a comportar el material a una determinada temperatura porque recordemos que la garganta de nuestro motor como es una parte donde restrinjo la salida del flujo de gases básicamente se se da una elevación en la presión y en la temperatura muy alta y también en la velocidad que ahorita más adelante lo vamos a ver por ende esta parte se ve sumamente expuesta o sea es una parte que es la primera que puede fallar en la próxima diapositiva aquí vemos el cálculo de velocidades básicamente nosotros vamos a configurar nuestro motor para que en la región de la garganta alcance una velocidad de Mach 1 eso es para conseguir hasta cierto punto un flujo de gases necesario para obtener el perfil que buscamos en un tiempo y hacer que nuestro motor tenga un buen rendimiento hasta cierto punto no voy a explicar puntualmente las fórmulas porque son algo amplias sobre todo la velocidad de gases de escape pero es importante analizarlas porque básicamente uno tiene las variables para ir cargando pero hay que ver las relaciones entre ellas por ejemplo en la garganta tenemos que obtener muy alta velocidad pero eso va a depender de factores internos del motor también en el escape supondríamos que desearíamos muy alta velocidad entonces todas esas cuestiones hay que irlas analizando esta como les mencionaba previamente que es la c estrella o velocidad característica básicamente es como una expresión que nos permite conocer la eficiencia de nuestro combustible porque da una reacción como lo veíamos en diapositivas previas y se da una combustión pero esta combustión según las asunciones o las idealizaciones se daban de entre el oxidante y nuestro combustible y todas nuestras partículas salían en estado gaseoso por decirlo así un par en líquido pero muy bajas el detalle es que esto puede que no ocurra así y cuando no ocurre así es porque están saliendo partículas en estado por ejemplo sólido y estas disminuyen la velocidad de nuestro flujo de gases en el escape porque hay más colisiones en el grado de desorden de los gases digamos hay mucho desorden entonces empiezan a chocar esas partículas y reducen esa velocidad de flujo de gases por eso es importante la velocidad característica es como un tipo de calificación a nuestro combustible y cómo se expulsa a él este cálculo de áreas es bastante importante bueno la fórmula que vemos la primera que se ve en la parte superior derecha que corresponde al flujo másico ahí tenemos que este corresponde a básicamente la superficie expuesta al quemada que es el A sub B la densidad de mi propelente y mi tasa de quemado eso va a definir el flujo de gases que voy a expulsar porque porque si yo por ejemplo aumento la tasa de quemado voy a aumentar el flujo y si expongo más material más superficie voy a aumentar ese flujo entonces es importante igual lo que es esta el flujo másico para poder extraer digamos la del área de la garganta y el área del escape que básicamente se hace con volúmenes y velocidades y el flujo másico en esta sección ya una vez que hicimos cálculos de las partes periodistas en cuanto a todo lo que eran presiones temperaturas volúmenes y tenemos las áreas podemos empezar a diseñar para manufacturar nuestra tobera que es el elemento esencial del motor en este caso se puede apreciar como es de suma importancia aspectos como el radio de la garganta y esto porque porque ese radio o sea la parte más estrecha de nuestra tobera que es la garganta es la que va a generar la aceleración del flujo de los gases y es importante dimensionar bien esto porque pronto veremos en las razones que un error en esta medida puede generarnos una baja presión o una explosión entonces básicamente es sumamente importante al igual el radio del escape y la longitud de las secciones cabe destacar en esta parte que para toberas que posean otra geometría hay que hacer otro estudio y uso de otras ecuaciones porque poseen una geometría totalmente distinta no es como como estas en el diagrama de la derecha de esta misma diapositiva se puede ver como la tobera desde una forma como viéndola de frente por decirlo así entonces se ve la región de la garganta vean la dimensión respecto a lo que va a estar ocurriendo dentro del motor por donde tienen que pasar todos los gases básicamente por un círculo central por decirlo así que están del lado derecho de la diapositiva aquí tenemos otros datos para la manufactura que básicamente es la altura de la región convergente que como vimos era la que se representaba creo que en azul en la diapositiva previa que es la del lado izquierdo y vean que básicamente esa altura es el radio externo menos el radio de la garganta la longitud de esa región también es sumamente importante y aquí vamos a enfatizar en un punto que es en los ángulos que posee esta tobera en este caso hay cierta bueno la literatura nos recomienda por experimentación básicamente dos parámetros que básicamente es para la región convergente y para la región divergente y también hay un parámetro esencial para lo que es la garganta para la región convergente el ángulo idealmente debe ser de unos 30 grados a la hora de que llegamos a la garganta vamos a tener una longitud de aproximadamente entre 2 y 3 milímetros y para la región divergente vamos a tener un ángulo que más o menos va a ser de entre 12 y 15 grados todo esto se obtiene de mucha experimentación a través de mucho tiempo y bueno básicamente hace que nosotros podamos construir los motores y que posean como una eficiencia relativamente buena a la hora expulsan los gases y bueno los datos del propelente básicamente van a ser el volumen y la masa de este eso no es mayor problema digamos claramente el volumen va a ser el cilindro grande menos el núcleo por decirlo así que es un espacio vacío y la masa va a ser la densidad por el volumen del propelente esta región tiene más que evitar y bueno estas dos ecuaciones que bueno a través de la clase las hemos ido viendo que es la tasa de quemado si la tuviésemos que definir sería como la regresión o la velocidad a la que mi combustible se quema pero hay tres variables que en este caso es el a que es el coeficiente del combustible el exponente n que es un exponente de presión que esos dos datos se obtienen de caracterizaciones y el ap que es la presión de operación esa presión la dictamos nosotros entonces en función a la presión voy a tener una tasa de quemado en la imagen superior izquierda se ve como el grano tiene como unas líneas punteadas que podemos pensar de esto que es en la forma ensanchando en la parte baja vamos a ver lo que es el tiempo de quemado básicamente podemos analizarlo como el espesor del grano propelente si lo viésemos desde la parte interna del núcleo hasta llegar a la pared donde está mi inhibidor y el tubo principal de motor entre la tasa de quemado que es como una distancia que yo recorro en un determinado tiempo entonces gracias a eso se obtiene el tiempo de quemado de nuestro motor en esta diapositiva me parece bastante importante que analicemos ya hemos visto la fórmula del flujo másico y algunas de las superficies expuestas al quemado pero en este diagrama de la derecha se puede observar cómo se comporta si vemos es progresivamente del 1 al 4 de manera horizontal digamos inicialmente en el punto 1 hacia la derecha tenemos el grano inicial tenemos las áreas basales que van a ser la superficie superior e inferior y tenemos el núcleo las superficies expuestas claramente son las superficies basales y el núcleo que va a estar experimentando el flujo de gases que va a ocurrir a través del tiempo bueno las áreas basales van a empezar a desgastarse como veíamos en las simulaciones y el puerto interno se va a empezar a ensanchar entonces si vemos un corte como del lateral del grano vamos a ver cómo él se empieza a reducir y cómo eso va a variar mi flujo entonces es importante que entendamos esta parte porque es básicamente como el principio de funcionamiento de nuestro motor estas razones son sumamente importantes en este caso se ve una razón de entrega del puerto a la tobera a lo que hace referencia el puerto es básicamente como el canal interno y las superficies que estoy exponiendo ¿por qué? porque eso me va a generar un flujo más y es una unidad de masa transportada en un determinado tiempo entonces que pasa que mi tobera va a tener una máxima capacidad de transporte por decirlo así entonces es de vital importancia respetar esta relación ¿por qué? porque si no se respeta a la hora de que yo por ejemplo queme más material del que puedo y mi tobera no pueda transportar ese material ¿qué va a ocurrir? que en mi recámara va a elevarse la presión y a la hora de que eleve la presión recordemos la fórmula de la tasa de quemado la presión de la recámara define qué tan rápido se va a quemar el combustible entonces a la hora de que ocurre esto ¿qué va a pasar? voy a empezar a incrementar todos los esfuerzos que estoy realizando en toda la tobera puedo generar un desgaste en la parte de la garganta y bueno puedo generar hasta una explosión y hay otra bueno esta razón es importante mencionar que debe ser entre tres y uno para esto se utilizan básicamente softwares de simulación para uno tener datos certeros digamos para calcular cuál va a ser como una superficie X expuesta al quemado y que mi tobera pueda transportar esa cantidad de masa que estoy combustionando entonces es importante que que destaquemos esa relación y en la parte baja se ve una razón de longitud respecto al diámetro eso básicamente es que o sea en función a la construcción de mi grano mi quemado va a tener variaciones yo tengo un grano muy largo en función a la longitud digamos lo digo de esta manera para que se entienda el quemado va a ser muy extenso distinto si yo tengo un grano más corto ¿por qué? porque si tengo mi motor segmentado en cuatro por ejemplo en cuatro granos de combustible el flujo de gases que va a experimentar las áreas de las bases y el canal interno van a hacer que más material entre en combustión y se empiecen a achatar los granos y a ensanchar y se alcanza una presión y empieza a quemarse todo el combustible del motor distinto si tengo un motor que solo posee un grano y es un grano bastante largo y el flujo de gases que experimenta solo es desde la parte central por poner un ejemplo entonces esa relación es la que quiero que se entienda más o menos de la importancia digamos de la configuración para determinar incluso hasta la velocidad a la que vamos a quemar el combustible en este ejemplo vemos lo que son básicamente las fuerzas que se experimentan y vamos a ver lo que es el empuje del motor bueno ya en diapositivas previas vimos lo que era el flujo másico ahí está la expresión y de qué depende el flujo másico y también vimos lo que era la velocidad de gases de escape por encima pero lo vimos porque la expresión es bastante grande entonces vamos a ver cómo la relación de estos dos factores definen el empuje del motor básicamente a medida que yo incremente el material el flujo másico digamos exponga más material más superficie quemo más combustible se dispara mi flujo másico entonces voy a tener más empuje igual la geometría de mi togara es ideal y estoy transportando bastante material entonces tengo mucha velocidad igual vamos a tener un empuje de motor alto en esta región vamos a ver lo que es el impulso total es curioso porque estas fórmulas vienen de otras y otras de otras por decirlo así aunque son un poco graciosos pero básicamente en el diagrama de la superior izquierda por decirlo así vamos a tener lo que es el impulso total que ya lo hemos visto a través de la presentación que es un empuje en un determinado tiempo se podría ver como un área bajo la curva digamos por eso se ve representado como un color gris y sabemos que es la fuerza por el tiempo de quemado recordemos que el tiempo de quemado es una expresión que depende de la construcción del motor en el numerador que es radio externo menos radio interno dividido entre la tasa de quemado porque va a ser el espesor de mi grano combustible de la pared digamos del grano y a la velocidad a la que lo voy a quemar entonces se debe poner mi tiempo de quemado la tasa de quemado de donde viene recordemos A y N son datos que se obtienen por caracterizaciones y la presión yo la determino lo que es la fuerza lo acabamos de ver en la diapositiva previa que era el flujo másico por la velocidad de flujo de gases de escape y la velocidad de gases de escape está representada en la parte de abajo para todas estas ecuaciones es importante tener en la mano esta tabla que está en la parte inferior izquierda que se ve como de color naranja en donde se ven las constantes en este caso el A y el N que son sumamente importantes y la densidad de nuestro propelente y bueno básicamente aquí vamos a ver lo que es el impulso específico se ha visto previamente pero ya ya enfocado a las fórmulas digamos de motor que se utilizan para la construcción y vamos a ver que la expresión corresponde a la velocidad del flujo de gases de escape entre la aceleración gravitacional en este caso a medida que yo expulse más masa y más rápido expulse esa masa dividido entre ese valor que es una constante voy a tener un mayor impulso específico entonces de ahí la importancia de construir de construir todo de manera correcta desde lo que es el grano de combustible hasta la geometría incluso de mito el uso de múltiples elementos digamos como lo son desde toda la tornillería los sellos del motor todo para no tener pérdida de presión por decirlo así ¿por qué? porque básicamente la máquina de momentum que es nuestro motor porque nos genera momentum de partículas expulsándolas va a operar gracias a esa presión entonces necesitamos que esa presión sea la que nosotros determinamos y se comporte lo más cercano posible a lo esperado una vez que tengamos una tobera construida que suponemos va a expulsar o nos va a ayudar a llegar al mac1 el flujo de gases vamos a tener un impulso específico ideal o deseado obviamente hay muchas variantes a través de todos los motores que se hagan si se adentran en la sección de propulsión van a ver que configuran 1, 2, 3, 4 50 motores y van a ver la cantidad de variantes en función a la configuración que haga uno pero básicamente es eso bueno básicamente esta ha sido la clase de propulsión es una hasta cierto punto como se pretende generar conocimiento pero hay muchas cosas que quedan como por fuera porque claramente si nos adentráramos en cálculos por ejemplo termodinámicos o en la parte de propelentes en la parte que no se tocó de resistencia de materiales etcétera tardaríamos tal vez no sé daría para muchísimas clases 8 o 10 clases entonces básicamente mediante esta clase se pretende dar como una una vista general de lo que es la propulsión de cómo configuramos un motor de cómo opera un motor los riesgos como veamos en las razones y bueno con esto invitarlos a que básicamente ingresen a propulsión del grupo Texpey tenemos proyectos bastante atractivos básicamente tenemos lo que es un proyecto actualmente que es un lanzador de Kansas que es un un cohete diríamos que bastante potente y bueno varias personas actualmente están trabajando en el desarrollo del motor hay todo un equipo en otras subsecciones como fusilajes telemetría y control pero la sección de propulsión estamos desarrollando un motor bastante bastante chido diría yo y nada básicamente sería eso espero que hayan quedado la mayoría de conceptos claros es complicado intentar comprimir todos en una presentación de una hora porque da para mucho más pero cualquier consulta podemos atenderlos por sea por el grupo de WhatsApp o directamente con el coordinador general de la sección de propulsión que es José Ricardo o conmigo y ahí estaremos atendiendo las dudas gracias buenas tardes bueno yo soy José Ricardo y aquí estoy recibiendo algunas preguntas entonces para respondérselas las que mandaron en YouTube empezando por Jonathan Acuña que dice ¿cómo se hace para que los gases no fundan la tobera? bueno por ejemplo nosotros en nuestros motores hasta ahorita hemos trabajado en aluminio y hemos notado que justamente en la sección que mencionó aquí es la garganta hemos notado que por la transferencia de calor y el flujo se da una deformación y eso es un peligro entonces bueno ¿qué es lo que se hace realmente para evitar esto? es hacer un análisis del material por ejemplo en este proyecto que mencionó Akim que llamamos Miraballe Zona vamos vamos a tener más detalles sobre eso lo que hacemos es que tenemos la tobera hecha en grafito que ya sabemos y bueno también lo vamos a comprobar con simulaciones y demás para ver que esta tobera resista también ya a escalas más grandes estoy hablando de híbridos y líquidos la tobera tiene que refrigerarse ahí sí por eso es que ustedes ven en imágenes de diferentes motores voy a ver si puedo mostrar alguna por acá pero normalmente el oxidante se pasa por tuberías alrededor de toda la tobera esto para ayudar en la refrigeración eso parece esa pregunta dice Valeria Dittel ¿por qué el perfil 3 es más ideal que por el ejemplo que el del ejemplo 2 bueno en esto lo que hablaba es que estos perfiles digamos que vienen aquí realmente o sea no es que uno es mejor que otro sino que es para diferentes aplicaciones por ejemplo un progresivo normalmente yo buscaría esto en aplicaciones de misiles de hecho hay otra variación de grano que es como tener dos curvas progresivas esos son misiles pero por ahí viene otra pregunta de por qué tiene que ser buscamos una curva neutral y va en parte por eso para intentar contrarrestar esa acumulación de arrastre que se puede presentar durante el vuelo ok luego dice la longitud de la garganta no depende del tamaño del cohetensivo siempre se recomienda de dos a tres milímetros hay escalas que trabajamos nosotros que podríamos llamarlo que es amateur digamos que están normadas para uso general de la población digamos si están certificados lo que se recomienda son dos a tres milímetros eso es experimental de una página bueno de un ingeniero que se llama Richard Naka que le ha trabajado con muchos de estos motores de cohete que llamamos candy en base a azúcar a tipos de azúcares entonces él recomienda eso es algo experimental luego Carlos Luis dice que entre motores de estado sólido y un híbrido cuál es más seguro de hecho aquí hay una imagen que habla de eso pero la respuesta corta es que el híbrido es más seguro de hecho por eso el Virgin Galactic empresa esta de Richard Branson que quiere hacer turismo espacial usen un motor híbrido estoy buscando la diapositiva por acá pero pero básicamente el que está por acá este es el motor del Virgin Galactic para hacerlo no entrar en muchos detalles básicamente el motor híbrido lo que tiene es que te presiona tu regulable nada más háganme caso pero básicamente siempre mantiene el sistema mantiene la presión de su tanque de oxidante cosa que en los otros dos motores no es tan sencilla ahora entonces si un híbrido sería más seguro pero al mismo tiempo hubiera un costo de que hay gente que dice que es el peor lo peor de los sólidos y lo peor de los líquidos en desarrollo o sea realmente usted puede durar el mismo tiempo que dura siendo un líquido pero obtener el performance solo ligeramente superior a un motor sólido el sólido el sólido no es más estable sino que yo diría que es más sencillo de hecho es más fácil o sea la mayoría de catástrofes han pasado con un sólido porque si usted lo prende ya no lo puede apagar los otros dos usted si los puede apagar con su método obviamente tiene que ver un poco la despresurización de la cámara de combustión etc ok la tobera eso es del curso de introducción la tobera que ustedes van a usar en motores PVC por decirlo así no tiene sección divergente con sección divergente me refiero al cono externo que se ve vamos a ver aquí se puede ver esta sección no la tiene lo único que tiene es la garganta entonces como se hace en motores PVC especialmente los que no se han de mucho tiempo de quemado como el de ustedes es simplemente el tapón de PVC con un agujero que sirve como garganta que esas dimensiones son sacadas de los cálculos termodinámicos ok esas son todas las preguntas que tengo por ahora entonces si tuvieran más coméntelas en el video o en los grupos de Whatsapp Facebook etc y con eso estaríamos muchas gracias y esperamos tener ya más clases de estas y bueno como aclaración final esto fue una clase introductoria hay muchas cada diapositiva de estas podría llevarnos a hablar una clase solamente del tema entonces si les digo consulten con nosotros que estamos más experimentados y bueno si se unen a la sección de propulsión van a poder incluso aprender más más a fondo ya cómo se hacen estas cosas entonces muchas gracias y hasta luego gracias